Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, es un placer saludarlos en este miércoles, mitad de semana, caluroso, 29 grados la temperatura actualmente al sur de la ciudad, también algunas nubes dominando solamente condiciones bastante tranquilas y estables, nubosidad dispersa en lo que se mantiene en la mayor parte del territorio nacional. Dentro de las próximas 48 horas lo que hay que destacar es el desarrollo de numerosos chubascos y tormentas eléctricas debido a la llegada de un sistema frontal y esto va a estar dominando en sectores de la región noreste especialmente a lo largo de la Sierra Madre Oriental para la parte oriental incluyendo también el centro del país especialmente en el eje volcánico. Sin embargo el día de mañana a pesar de que el ambiente caluroso va a estar dominando existe la probabilidad de algún chubascos pero especialmente en las sierras. Esta noche la temperatura llegará a los 27 grados seguimos con un cielo medio nublado ambiente bochornoso mañana muy temprano medio nublado con neblina 22 la temperatura 33 por la tarde medio nublado brumoso chubascos especialmente sobre las sierras se puede presentar medio nublado por la noche la temperatura será de 26. Para los siguientes días el viernes 22 con 33 llega el sistema frontal durante la noche así que no les sorprenda que durante la tarde pero especialmente el viernes en la noche los chubascos y tormentas eléctricas algunas tormentas pueden tornarse fuertes y generar viento fuerte y también las condiciones especiales de chubascos y tormentas eléctricas. Precipitaciones para el sábado especialmente por la madrugada y en la mañana después lluvia de forma ocasional 20 con 25 el domingo lluvia ocasional continúa 28 la temperatura lunes y martes de la próxima semana 28 son las temperaturas con nubosidad parcial. En la mayor parte de Nuevo León mañana con un cielo parcialmente soleado algunos chubascos para náhuac sabinas mínimas de 21 a 23 máximas de 34 hasta los 36 grados alcanzando en algunos sectores soleado también o parcialmente soleado en la mayor parte de Tamaulipas chubascos para Laredo mínimas de 22 a 23 24 en San Fernando. Temperaturas máximas de 32 a 35 37 para Nuevo Laredo así se presenta y ya por último en Coahuila mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas acuña piedra negra sabinas temperaturas de 32 a 33 39 para Monclova con un cielo medio nublado algunos chubascos nubosidad parcial para la laguna y también para parras 15 con 33 son los valores a alcanzarse. Son los detalles del pronóstico del tiempo yo todavía no me despido regreso un poquito más adelante familia buenas tardes.